El programa Academic Sponsor nace como una iniciativa de ULACID con la finalidad de promover que empresas, sobre todo del sector privado, se incorporen al proyecto de becas que ULACID ya tiene, en donde a estudiantes con excelente trayectoria académica y con evidencia de rasgos de liderazgo, de compromiso, de dedicación a proyectos no necesariamente académicos, ULACID les ofrece una beca del 100% sobre toda la carrera. Esto no significa que esta beca sea suficiente para sufragar los gastos que requiere cursar una carrera universitaria y por esa razón es que las empresas que se alían con nosotros a este proyecto colaboran con un subsidio mensual que les permite a los estudiantes colaborar con sus traslados, con los gastos propios de la educación, con la adquisición de algunos materiales, alimentación, refrigerios, etc. Me ha dado la ilusión de darme y hacerme creer que yo soy capaz de tener educación superior y que soy capaz de graduarme como ingeniera y sería la primera ingeniera de mi familia, entonces es como una gran instrucción que me motiva a seguir dando lo mejor de mí y creerme en la que puedo graduarme de la universidad y ser una profesional. Scotiab Inspira es una plataforma, un proyecto que nace producto de nuestro pilar global que es trabajamos por nuestro futuro. Entonces es una plataforma, un proyecto a nivel global que lo que busca es invertir alrededor de 100 millones de dólares en un periodo de 10 años en países donde Scotiab Antenna es una marca. ¿Ahí qué buscamos? Buscamos eliminar, como les decía, esas barreras profesionales para que gente y comunidades vulnerables tengan acceso a esa excelencia académica, a ese deseo de superación y a posibilidades de atender en una carrera con excelencia académica. ¡Suscríbete al canal!